A un día de dar inicio al mes de agosto, la inseguridad parece no cesar en el municipio de Celaya y las apariciones en el río de la muerte, como fue rebautizado el río Laja, parece que continuarán. La tarde de este viernes a eso de las 3 de la tarde se generó a la cabina de emergencia 911 el reporte de tres cuerpos en el citado río, debajo del puente de la autopista por la colonia Los Olivos, lugar que fue testigo el pasado mes de julio de los hallazgos de 10 personas entre mujeres y hombres en las mismas condiciones, embolsados y encintados. A la llegada de los elementos de seguridad municipal, en este reciente encuentro solo pudieron observar dos personas visibles, por lo que se descartó un tercer cuerpo. Tras la llegada de los cuerpos de bomberos, procedieron a retirar los cuerpos del agua, en lo que agentes periciales recababan indicios que esclarezcan el móvil de los hechos. Las dos víctimas continúan sin ser identificadas, así como también se desconoce el sexo.